Grupo de Oro Presenta Pintor, escultor, actor, grabador y el primer ecologista de México Feliciano Béjar no solo dejó un importante legado a México y el mundo sino también al lugar que lo vio nacer y que ahora se ha convertido en la Casa Museo Feliciano Béjar El maestro Béjar fue un impulsor en muchos aspectos en lo ecológico, muy conocido a nivel internacional teniendo por ahí sus relaciones laborales y sociales con la reina Isabel, hablando de personas en el extranjero con México con varios políticos siendo compadre de Cuauhtémoc Cárdenas y bueno, en esta sala también exhibimos fotografías de la etapa en la que estuvo en Hollywood regresando de Alemania regresa a Alemania donde aprendió la técnica del cristal con plomo creando unas piedras preciosas en colores amatistas azul y en tonalidades rojas también encontramos diferentes estampados un estampado en piel el cual está aquí al frente y uno de lana que está aquí a mi costado y también encontramos este arte del cristal de plomo con estas esferas moldeadas en cristal El maestro Béjar, pues tres días antes de su muerte estuvo todavía firmando y algunos grabados y algunas obras y pues bueno, fue el día primero de febrero donde sus ojos dejaron de ver y la luz de los majiscopios pues terminó Hablar de este ilustre jiquilpense es revivir sus majiscopios esculturas de vidrio y plomo que funcionan y viven fundamentalmente con la interacción con la luz Reciclando siempre fue creando cada una de sus obras estampados cuadros y desde luego esculturas hechas por todos los sobrantes de motores o partes de hierro Octavio Mesa subdirector de la Casa Museo Feliciano Béjar es un joven amante de la historia de este ilustre ciudadano del mundo y explica que uno de los atributos del museo que dirige es precisamente su vivacidad ya que en él se desarrollan diversos talleres artísticos además de ir adecuando sus muestras y exposiciones a las diferentes celebraciones y etapas del calendario festivo del lugar El pintor, escultor y el primer ecologista de México Feliciano Béjar quien es reconocido a nivel internacional por sus majiscopios y en esta sala pues podemos observar diferentes pinturas que realizó en los años 30 al 56 y majiscopios majiscopios de sus diferentes formas en forma luneta, custodia y de la última colección la colección agua Tal es el caso de la muestra que se inauguró el pasado domingo y que lleva como título Triunfo, Desastre y Gloria y contiene una exposición de cristos que datan de los siglos XIII, XII y XVIII además de las esculturas y pinturas de cristos hechas por el maestro Béjar La muestra contiene cristos que fueron prestados por algunas familias de Jiquilpan y estará en el lugar hasta el 5 de abril Con imágenes de Roberto Zavala e información de Jorge Espinosa Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin